La Organización de las Naciones Unidas todavía consideran que Yemen vive la mayor crisis humanitaria en el mundo. Más de 20 millones de personas necesitan ayuda para satisfacer sus necesidades básicas como salud, agua, hacinamiento y alimentos. La ONU afirma que la mitad de los hospitales del país están fuera de servicio y los trabajadores del gobierno como los médicos y los recorrectores del basura no han recibido su vaco por casi un año. La guerra en Yemen ha matado a más de 10.000 civiles y ha empujado al país al borde de la bomba. Se cree que medio millón de personas han contraído el colera y 2.000 de ellos ya han muerto.